En la oscuridad, sin que los historiadores se van a desayar De la tiniebla, de la noche Pero apuntando a su ausencia Que lejos puedo nadar La sangre se hizo conciencia Y presencia universal Es que ha crecido la vida Es que ha podido nadar Es que ha perdido la muerte Es que no las pudo matar ¡Eso! ¡Bravo! Vivieron Se hicieron Evernas Crecieron Crecieron ¡El cielo! ¡Brave! ¡Bravea! 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 Gracias por ver el video.